Gelgie Oh oh mami mami ven acércate Que tengo lo que te gusta ven prepárate Échate pa acá, no te me asuste más Que tengo lo que te gusta esta noche acá Así que suéltate mami, vamos a hacerlo a tu manera, no importa si alguien se entera, solo bebé, relájate, tenemos toda la noche entera, toda la noche entera. Así que suéltate mami, vamos a hacerlo a tu manera, no importa si alguien se entera, solo bebé, relájate, queremos toda la noche entera, toda la noche entera. La de Natalia que se me pone traición, cuando la apoyo me sube la presión, los dos quieren conectar y no conmigo su intención, pasaron las noches de locurio en mi habitación. Así que rompe hasta abajo nena, muévalo que trajo mami, lo hacemos rico y después salió un reglado, dale. Hasta abajo, hasta abajo, muéveme que me entretiene, muévalo que trajo y... Hasta abajo, hasta abajo, muéveme que me entretiene, muévalo que trajo. Así que mami, vamos a hacerlo a tu manera, no importa si alguien se entera, solo bebé, relájate, tenemos toda la noche entera, solo bebé, relájate, tenemos toda la noche entera, tranquilo, 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 algo en la que me luce, yeah, yeah, al bueno, with your toes, nigga, with, with your toes, nigga, Hey, really, music, music. Mami, mami ven acércate Que tengo lo que te gusta, ven prepárate Échate pa' acá, no te me asustes más Que tengo lo que te gusta esta noche acá Así que se hace más y vamos a hacerlo tu manera No importa si alguien se entera Solo bebe, relájate, tenemos toda la noche entera Toda la noche entera Así que suéltate mami, vamos a hacerlo tu manera No importa si alguien se entera Solo bebe, relájate, tenemos toda la noche entera Toda la noche entera La de la calle que se me pone presión Cuando la apoyo me sube la presión Los dos quieren conectarnos conmigo sin tensión Pasaron las noches de locura en mi habitación Así que rompe hasta abajo, nena, muévalo que trajo Mami, lo hacemos rico y después salió un relato Dale, hasta abajo, hasta abajo Muéveme que me entretiene, muévalo que trajo Y hasta abajo, hasta abajo Muéveme que me entretiene, muévalo que trajo Chile, este en realidad mami, vamos a hacerlo tu manera No importa si alguien se entera No importa si alguien se entera Solo bebe, relájate, tenemos toda la noche entera Toda la noche entera San Quiro Te quiero, te quiero Algo de mi luce Yeah, yeah, I went With your toes nigga With your toes nigga Hey baby Music, music Music